No quiero darse miedo Esta noche no nos frena ni con frenillo Hoy es mi temor en el buen cristiano O sea, le veo a Cristo en el sandillo Yo no me lo dejo, bravo, mi hermano, mi padre Será vos una vida, no leo nadie Hoy será su perfil, me sentiré Y vos sabré su visión, me lo hice, bueno Yo no me lo dejo, me lo dejo, me lo dejo, me lo dejo Y si hagan una vida, nunca te he dicho Me pido una sentencia con los dos Yo no me lo dejo, me lo dejo, me lo dejo Y si hagan una vida, nunca te he dicho Y si hagan una vida, nunca te he dicho Me pido una sentencia con los dos Y si hagan una vida, nunca te he dicho Y si hagan una vida, nunca te he dicho Esta noche vivir es una fiesta Y si hagan una vida, nunca te he dicho Noche con peligro y mi cadena no voy Desde el mundo el cambio en el cielo, la maestra A la revolución le estoy llorando Y si no hay costumbre, la falta de costumbre Y si no hay costumbre, la falta de costumbre Y si no hay costumbre, la falta de costumbre Y si no hay costumbre, la falta de costumbre Y si no hay costumbre, la falta de costumbre Y si hagan una vida, nunca te he dicho Y si no hay costumbre, la falta de costumbre y en la vida y te pido una señalza con los dulces y la vida no te da como nos podrás tiempo de buscar en el chotun en el chotun en el chotun en el chotun en los twitters y en los facebook y en los facebook de nuestras ruedas sofrón aplausos aplausos aplausos